El PIB en Neuquén está pasando por un buen momento. Estamos elaborando los escenarios futuros y a partir de eso distintas políticas a largo plazo para el sector productivo, aprovechando muchísimo toda la experiencia en planificación que tiene en el sector de producción la provincia. Y esto es importante destacar. Así que creo que para el año que viene, a la altura del año, vamos a tener muchas buenas nuevas.